El pasado puente festivo, un grupo de turistas alteró el orden público en el municipio de Avejorral. Al menos cuatro heridos dejó un altercado en el que se vieron envueltos algunos habitantes del municipio de Avejorral y unos turistas, al parecer, procedentes del municipio de Fredonia. El hecho se registró durante la noche del domingo 16 y la madrugada del lunes 17 de octubre. Aparentemente, el incidente se desencadenó porque uno de los foráneos tuvo un roce con un Avejorraleño, y este último terminó siendo agredido por un hombre armado con un machete, lo que terminó en una pelea múltiple que dejó como consecuencia varios heridos con arma blanca. Algunas versiones también indican que la comunidad de Avejorral emprendió una persecución contra estos visitantes y luego destruyó los vidrios y las llantas del vehículo en que se transportaban. La situación fue tal que, al parecer, la policía tuvo que escoltar a estos turistas para salir del municipio.